Nos encontramos en la calle Freilopordo de Alpandeire, que ha tenido un problema recientemente por el corrimiento de tierra y fíjate cómo estamos, en una situación muy grave porque ha hecho un gran socavón. Y nuestra preocupación es por los vecinos que están viviendo aquí, que aparte de que no pueden sacar sus coches ni sus utensilios, pues el problema que tienen sobre todo por el tema de las casas que le pueden afectar. ¿La posible solución o acción? Bueno, pues por eso le damos las gracias a la diputación y a la diputada Isma, porque ha venido, insisto, aquí a ver sobre el terreno la obra y nos han prometido una solución inminente sobre este problema.